Respecto al consumo privado, me gustaría saber si hay alguna medición específica sobre la incidencia del consumo de argentinos y brasileños en el aumento del consumo. Porque uno piensa que a la larga va a ser un factor transitorio también que puede incidir en la previsión futura del consumo. Sí. Bueno, evidentemente hay un flujo de argentinos, no se agrega los brasileños, a hacer compras en Chile. La verdad es que no habiendo mediciones muy específicas, la manera en que uno puede evaluar esto es hasta dónde el comportamiento del consumo es consistente con los datos que subyacen a la demanda local por el consumo. Y lo que vemos ahí es que el crecimiento del consumo en las cuantas nacionales evoluciona a un ritmo muy similar a lo que es el comportamiento de la masa salarial. O sea, incluso el crecimiento de la masa salarial en los últimos meses ha sido algo superior al del consumo. Por lo tanto, no nos parece que haya una distorsión muy grande que uno pueda asociar al consumo de turistas, al consumo argentinos en Chile. No sé si se quiere agregar algo de eso. No, pero no. La verdad es que no tenemos... Hay cierta información anecdótica que se recogen en el informe de percepción de negocios, por ejemplo, que sugiere que algo hay en eso, pero como dice el presidente, no hemos visto nada normal en el consumo cuando lo considera sus determinantes más tradicionales, como la masa salarial, la expectativa de los consumidores, etc. Varios agentes del mercado han dicho que la mejora en la expectativa económica, en los puntos económicos de la última parte del año, se debe a una mejora en las expectativas de los empresarios, de las inversiones, por el cambio de ciclo político que se viene. Y el candidato Piñera ya también lo dio como un argumento. ¿Cuál es la visión del Banco Central en este sentido, sobre este punto? Bueno, nosotros las proyecciones que hacemos son en función de nuestros modelos, en función de una perspectiva macroeconómica. Y como señalaba aquí en la presentación, las cifras para crecimiento en la segunda mitad del año, que son consistentes con el rango de crecimiento que damos para el año en su conjunto, considerando que la primera parte fue relativamente débil, básicamente son productos o resultan de una velocidad de crecimiento relativamente moderada, que va dando una actividad que se compara con bases más débiles, como fundamentalmente con la segunda mitad del año pasado. Por lo tanto, por lo menos en lo que se refiere a los datos para la segunda mitad de este año y el año próximo, esos son los elementos que dominan. Es muy difícil incorporar factores políticos dentro de esto, y nos parece que hay variables macroeconómicas que explican de manera bastante clara cómo puede evolucionar la actividad y por qué se pueden estimar tasas de crecimiento en los rangos que hemos comentado. Pero también hay un factor de confianza que incluye al Banco Central en su análisis. Nuestras predicciones no derivan de cambios sustantivos en la confianza de los consumidores o de las empresas. Hemos comentado en otras oportunidades que ha habido ocasiones en las cuales se ha previsto una cierta recuperación sobre la base de una mejora esperada en indicadores de confianza, pero la verdad es que es un elemento muy cualitativo que es difícil traducirlo en decisiones de consumo o decisiones de inversión. Entonces, yo quisiera ser claro en cuanto a que las proyecciones que tenemos en los rangos de crecimiento que se mencionan no dependen o no derivan de cambios en materia de confianza. En términos de la inflación, ¿qué hace que ustedes den más peso a un crecimiento que ven gradual hacia el futuro y que el sesgo a las bajas de la inflación sea menor? Se lo digo porque muchos analistas siguen pensando que tiene que haber un recorte porque la inflación va a continuar siendo baja. Claro, aquí lo que es, a ver, en primer lugar creo que es importante aclarar cuál es nuestro escenario base. Nuestro escenario base actual, que no es muy distinto del que teníamos en junio, contempla tasas de inflación subyacente en torno al 2% por varios trimestres. Más aún, las tasas de inflación que hoy día estamos observando para la inflación subyacente son prácticamente las mismas que preveríamos en junio. Entonces, siendo ese el escenario base, lo que representa un riesgo a la baja es que nos apartemos de ese escenario base. Es decir, no es que tengamos las tasas de inflación que tenemos hoy día, no es que tengamos la trayectoria que estamos previendo, sino que nos vayamos por debajo al punto de correr el riesgo de no cumplir con la meta de inflación en el horizonte de 24 meses. Es decir, nuestra perspectiva es una perspectiva hacia adelante, donde lo que es relevante es la eventual desviación de una trayectoria que haga una diferencia en el horizonte de proyección. Y entonces, ¿de dónde provienen esos riesgos? Provienen de que hemos tenido algunos shocks de precios, particularmente en el caso de las verduras, algo en energía, que forman parte del componente no subyacente de la inflación, pero que eventualmente puedan tener una permanencia o efectos de segunda vuelta que incida sobre la trayectoria de la inflación subyacente más adelante. O también que por factores cambiarios, eso se traduzca en una diferencia en la perspectiva de la inflación a 24 meses. Entonces, ¿ustedes se acuerdan más bien por qué el tipo de cambio se va a revertir en el corte de la inflación? O sea, no es que nosotros nos juzguemos por algo en particular. Para la política monetaria, como ocurrió ya en el periodo anterior, como claramente ocurrió en el periodo 2014, 2015, 2016, la política monetaria, en primer lugar, como ustedes saben, no tiene como objetivo el tipo de cambio. En segundo lugar, ve el tipo de cambio como un factor que incide sobre la inflación desde el lado de la oferta. Y en tercer lugar, la resistencia de ese impacto cambiario es dudoso. Eso es válido para el 2014, como lo fue para el 2015, el 16, 17 y 18. No es que tengamos un juicio respecto de este momento en particular, sino que desde el punto de vista de la política monetaria, el efecto del tipo de cambio sobre los precios es una variable que hay que mirarla con cierto cuidado porque no necesariamente implica un cambio más permanente o de más largo plazo en la inflación que justifique una respuesta a la política monetaria. En ese contexto, considerando la trayectoria de la inflación, ¿cuándo creen que la tasa va a alcanzar su nivel neumbrano? O sea, ¿cuándo va a alcanzar la tasa de política monetaria? Ah, la tasa de política monetaria. Sí, ¿cuándo alcanzaría su nivel neumbrano? Bueno, la tasa debería convergerse a su nivel neutral en la medida que la inflación converga a la metada política. Ahora, ¿cuál es el time preciso? Bueno, depende de otras variables. Pero eso debería ocurrir dentro de esos horizontes. Como ustedes saben, la política monetaria se formula en un horizonte de 24 meses. ¿Y qué factores tendrían que ocurrir para alcanzar a su nivel? Bueno, en primer lugar, la tasa de interés neutral se deriva de la estimación de las brechas de actividad. Por lo tanto, la tasa de interés debería converger hacia su valor neutral en la medida que las brechas de actividad se cierren. En estos momentos lo que tenemos es una brecha de actividad que es algo superior al 1%, que va a permanecer en ese rango más o menos durante varios trimestres, que va a comenzar a reducirse por ahí por mediados del próximo año, pero todavía, eso todavía va a dejar un gap que va a durar algunos trimestres más. Bueno, yo quiero solamente hacer un punto. La política monetaria que se publica en el IPOM es la orientación general de la política de acuerdo a un escenario básico. Y lo que está dicho en el supuesto del IPOM es que la política monetaria debería seguir siendo expansiva en todos sus niveles actuales. Y solo empezar a irse hacia el nivel neutral a medida que la economía efectivamente empieza a mostrar que empieza a cerrar la brecha. Entonces, decir que esto va a pasar en tal o cual minuto puede dar la señal que no es la que el banco quiere dar, porque nosotros queremos dar la señal condicional a un escenario económico, no condicional a un minuto del tiempo específico. Presidente, lo que señalamos en el IPOM es que la política monetaria va a seguir siendo expansiva en todo el horizonte de proyección. Ahora, la magnitud de ese efecto expansivo se va ajustando en función de lo que es el comportamiento de la brecha de actividad y de los términos de inflación. Presidente, tengo tres preguntas. En el registro anterior había, prefiero que había un deterioro en el tema de la deuda de los hogares. ¿Se puede trazar alguna relación entre esta predicción de recuperación y un aumento, por ejemplo, en las solicitudes de crédito o, por el contrario, un mejoramiento de la posición de los hogares? La otra pregunta también es, ¿cómo monitorean ustedes desde su rol institucional la compra y venta de instituciones bancarias? Y, por último, si ven, yo sé que no es parte de su jurisprudencia, pero si ven algún área gris entre lo que son las cooperativas. Sí. A ver, perdón, la primera pregunta. Si se puede trazar un mejoramiento en la situación de la deuda de los hogares. Sí, si la deuda de los hogares, mira, es lo que... A ver, la dinámica del volumen de crédito para el crédito de consumo, o el crédito de hipotecario, que son los que van a los hogares, es producto de consideraciones de oferta y de demanda. La demanda puede crecer por distintas razones. Puede crecer porque hay mejores perspectivas de consumo o porque los hogares tienen problemas de ingresos disponibles importantes. Entonces, es el oferente el que hace, de alguna manera, el juicio respecto del riesgo de ese crédito. Actualmente, el crédito de consumo sigue creciendo a un ritmo relativamente bajo. El crédito de hipotecario está creciendo a un ritmo de los 7% después de haber desacelerado, pero desde tasas aún más altas. Es decir, el crédito de hipotecario tiene un crecimiento importante todavía. Y lo que creemos que ha ido ocurriendo también con el sector financiero es que las instituciones financieras también han ido limpiando sus carteras, han ido provisionando o castigando créditos con problemas. Y eso es lo que ha hecho que la morosidad se mantenga relativamente baja. O sea, que después de haber resultado un poco, haya vuelto a bajar. Entonces, la dinámica del crédito tiende a seguir el ciclo. Pero tiende a seguir el ciclo, tanto por factores de demanda como por factores de oferta. Respecto a las compras internas en el mercado de instituciones bancarias, ¿cómo lo monitorean? Bueno, para nosotros, los temas de organización industrial del sector financiero las miramos desde una perspectiva de estabilidad financiera. Es decir, en qué medida una fusión, una adquisición, cómo ésta incide sobre los indicadores de capitalización, de liquidez de los bancos, etc. Es decir, es una mirada más financiera respecto de cómo cambia o no cambia o se fortalece la solidez financiera de una institución. Y en el caso del sector de cooperativas, lo que ocurre es que hay dos segmentos de cooperativas, un segmento que es supervisado por la subvención de bancos, nos referimos a las cooperativas de crédito, que es supervisado por la subvención de bancos, y otro que son cooperativas de menor tamaño, que son supervisados por el Ministerio de Economía. En oportunidades anteriores, ha habido informes de estabilidad financiera anteriores, en las cuales el Banco Central ha comentado sobre la necesidad de tener un esquema de supervisión lo más comprensivo posible para distintos tipos de cooperativas. Una pregunta que usted dijo, después de las preguntas que le hicieron los empresarios de Nicaragua, que para proceder al supuesto de crecimiento tendencial, se suponía un esfuerzo de inversión adicional, y esto requiere proyectos pequeños, pero también proyectos grandes. Y mencionó, por ejemplo, energía, minería, etc. ¿Ve usted que no se están generando estos proyectos? ¿A qué se refiere específicamente, si puede abundar un poquito más en ese punto? O sea, lo que me refiero es que, si queremos ver cómo va a ir evolucionando la inversión, junto con mirar indicadores más macros, tenemos que mirar también cosas que van surgiendo, por ejemplo, de los catastros de inversión de la Corporación de Bienes de Capital, que tiende a recoger, a identificar proyectos de inversión de mayor envergadura, que se van preparando. Esas son de las variables a las cuales le vamos dando seguimiento. Pero, o sea, más allá de eso, es una cuestión de sentido común, que niveles mayores de inversión requieren inversiones a distintas escenas. Esto no puede ocurrir solo sobre la base de inversiones en el margen. Hay proyectos importantes, somos una economía que es intensiva en recursos naturales, que tenemos una geografía que hace importante la conectividad, es una economía que no tiene fuentes fósiles de combustible. Entonces, todas estas son áreas en las cuales se requieren inversiones importantes porque tienen muchas externalidades para el resto de la economía.